¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¡Buen día, Roberto! ¡Buenas, buenas! ¡Amado, Boudou, Artemio! ¿Qué tal? Hoy es el día que vienen los amigos. Che, ¿podemos empezar por algo que te puedes reír un rato y entretener? Lo pasó Roberto hace un rato, pero como disparador para que charlemos un poquito. Porque me parece que si no contextualizamos las cosas que nos pasan, si no entendemos de qué se trata, es más difícil después en análisis cotidiano, que es lo que hacemos nosotros cuando llegamos acá. Y esto sería algo así como el culto a la ignorancia, que la verdad es que está bastante difundida la ignorancia en la clase política. Yo contaba, antes de empezar, que cuando a mí me dijeron en Radio 10 que condujera, dije, no, ¿cómo voy a conducir para más radio yo? Conductores, Carrizo, Larrea, ¿qué pasó? ¿Cómo voy a...? Yo, con mi pobre osamenta, hasta que después un día escuché a Andy Cunesos, dije, ¿cómo no voy a conducir yo si conducía a Andy Cunesos? O sea, sí, con todo cariño. Pero bueno, es el culto, no reímos de que somos ignorantes, y por ahí en la radio pasa, qué sé yo. Pero cuando vos querés ser jefe de un gobierno, porque después se pierden los fracasos, y vos decís, bueno, ¿por qué fracasos? Porque el tipo no tiene ni idea. Entonces, lo de Marra ayer, que hay una cantidad de ciudadanos de la capital federal que piensan en votarlo, da pena, no conozco yo personalmente a nadie tan ignorante como Marra. Personalmente, debe haber, yo no conozco a nadie que haya dicho una cosa así. Compartámoslo, dale. Ya lo dijimos, vamos a privatizar como si privatizaron otros canales de televisión. No está bien lo que van a... ¿Qué tiene más rating, Telefón, Canal 13 o la TV Pública? Pará, pará un poco. No sé si... No, 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 pero pará un poco. ¿Querés destruir Paca Paca? Es un gran canal, no lo viste. Por eso decís lo que decís. Paca Paca es un gran canal, en serio, ¿eh? Lo que decís la televisión pública... ¿Sabés lo que me dijo un chico una vez? ¿Qué? Que en Paca Paca decían que los españoles eran los malos y los argentinos eran los buenos. ¿Y a vos qué te parece? Que no. Y que entonces, contame, ¿cómo sería entonces la...? Reescribimos la historia, no hay ningún problema. Paca Paca cuenta esas cosas. Paca Paca cuenta esas cosas. Sí, sí, claro, sí. Es cierto. ¿Vos creés que los españoles eran los malos? Y, digamos, en función de lo que sucedió, de todas las muertes que sucedieron, ¿sabías que murieron? Bueno, te cuento, te cuento. Yo soy español. Sí. Yo también. Tengo el pasaporte español. ¿Y qué nos hace? Mis abuelos son españoles. Yo también. Mis abuelos no eran malos y yo no soy malo. Tratá de respetar, tratá de respetar a mi patria. No, pero... Una cuestión de respeto. Pero Marra... ¿Te parece que son los malos? No, no, Marra. No sé cuál es... Pará. ¿Vos sos argentino? Pará, pará, pará. Sí, soy claro que soy argentino. Sí. Pero tengo que... Yo soy argentino y español. Pero para... Yo también. Tengo lo mismo que acabas de decir vos. Y no me gusta, y no me gusta, y no me gusta que cuente la historia de una forma parcial. Pero no vas a reconocer, Marra, que murió el 90% de la población aborígena, indígena, desde que llegaron los españoles. Mirá. El 90%. Yo soy español. Es mucha... Bueno, yo también. Pero yo soy español. Y yo también, ¿y qué? ¿Y no lo vamos a reconocer? Maté a gente. ¿De qué es los españoles? Porque vos tenés que... ¿Sabes cuál es el tema? Que esos son esos juzgamientos. O sea, entonces, ¿qué pasa? O sea, entonces, yo soy parte de un país que hizo las cosas mal y no entiendo a dónde quieren llegar. No, nada. Es un tema de esto. Es que es la historia. Es que es la historia. No, es la historia objetiva. Digamos, llega gente... Es la historia contada de una manera. A mí me la contaron de otra y la tomé de otra manera. ¿Y cómo te la contaron? Que se suicidó toda la gente, que le regalamos el oro, que nos compraron el oro... Este es un país que en su constitución nacional recibe a toda la gente que quiere vivir en él. Sí, y se llevan lo que quieren y matan gente. Mis abuelos vinieron de España. Mis abuelos son migrantes, vinieron de España. Sí. Nacieron mis padres, después nací yo. Sí. Por eso es que tengo la nacionalidad por sangre. ¿Y qué tiene que ver eso? Ramiro, pero en la no aceptación... Está mal contada la historia. No. No me gusta contar la historia. Ah, no te gusta. No me gusta la parcialidad que le ponen la paca a paca. Si a vos te parece que hay que contar la historia de una sola manera, de un medio público, está bien, votá el quicharismo. Pobre Capusoto, ¿no? Ahora se queda sin trabajo. Yo quisiera aclarar algo. Yo tengo doble ciudadanía alemana, pero el día de la final del 2014 en el Maracaná me puse triste y estoy en contra de los nazis. Claro. Digo por las dudas, porque pareciera que ahora por tener una ciudadanía tenés que defender... Esa pavada de malos y buenos. No, pero claramente no sabía de lo que estaba hablando. O sea, cuando Méndez le tiraba los datos, el tipo no sabía de qué estaba hablando. Además, ¿cuál es la otra historia? No recuerdo que haya historias, no hay historiadores que digan, no, llegaron y los trataron como reyes a los pueblos originarios. No está en discusión. Bueno, está el antecedente de Macri y que es un rey. La angustia de separación es una mala... Gestionar una ciudad tiene un montón de cuestiones. Cuando nosotros hablamos del tema urbanístico, es nuestra vida. O sea, un arquitecto, una persona que diseña los parques, qué sé yo, está diseñando el lugar donde nosotros vamos a vivir. Deciden sobre educación, deciden sobre salud. No se puede poner a esta persona. Hay algo de época de todos modos, ¿no? Porque hasta donde yo entiendo, Zelensky no era un imitador, humorista, cómico. Sí. Va a ser presidente de Ucrania. Y con sus virteos, con la OTAN, prácticamente, bueno, desataron la guerra con Rusia. Hay algo de época en la que vos ves un tipo que es provocador. Es un tipo inteligente que está provocando. Y capaz que es así, es un ignorante. Pero hoy hay menos... La ignorancia hoy es menos reprendida, ¿no? Es que alguien dice, che, qué ignorante es un insulto. Alguien que es un ignorante es una persona que no sabe, punto. Entonces él posa de no saber. Hace alarde de no saber. Hace alarde de no saber. Total, no tiene que después rendir cuentas sobre eso. Igual en este joven dos cosas se cruzan. Por un lado la ignorancia y por otro lado la forma de ilvanar esa ignorancia, ¿no? Porque... Bueno, él con eso llegó a cerrar paca paca. Claro, el argumento es otro. El argumento que estaba desarrosando. Me lo contó mi mamá. Ahora se lo contó el sobrinito, no sé. Estaban ahí. Y yo soy español. Claro, ¿y? Eres español. No, no es alguien que llama la atención, pretende llamar la atención. Hay algo, insisto, de ir a el epocal. Me parece también que esto lo inaugura Macri en algún momento. Hay una escena, apenas asume Macri, es que lleva al perro. Un perro, te acuerdas, que era Balcarce. Balcarce, lo sienten en el sillón. Después le dio el paso y no apareció más el perro. El perro no me dice que se fue. Todos los perros van al cielo. Así dice la película. Pero hay algo que allí se inaugura y es un proceso de banalización de las cosas. Porque en ese sillón había estado sentado, más allá de arribada y todo, Libraga. Uno de los primeros tipos que sienta Néstor Kirchner es Libraga, el sobreviviente de los fusilamientos de José Luis González. De José Luis González. Le hace un homenaje a este tipo que viene a Estados Unidos. O sea, actualmente incluso viene a Estados Unidos. Vino acá a la Argentina y lo sienta reparatoriamente. Si a vos te fusilaron, la Argentina era proscripción. Lo sienta ahí. Cuando llegó Macri, puso un perro. Un perro. Eso es lo que vale para él ese sillón. Bueno, este es el mismo mecanismo, perdón, con los billetes. Sacar prosos y poner animales. Porque siempre es deshistorizar. Siempre es el presente continuo. Pero este, Marra, es como si uno dijera, yo soy argentino, acá la dictadura genocida no son ni buenos ni malos. Los argentinos somos derechos humanos. Ese es el discurso. Es jodido el planteo. Después cuando lo llevas a la gestión. Primero, digo, que la sociedad se discurre entre estos candidatos. Yo, no vine ayer, no tuve la oportunidad de opinar sobre el spot de Patricia Bullrich con la cárcel, con el nombre de Cristina. Y con la cárcel, yo diría que esa cárcel no tiene el nombre de Cristina, tiene el nombre de todos nosotros. Ya tiene el nombre. ¿No? Entonces, toda la propuesta es, bueno, el que piensa distinto lo vamos a meter en cana. Total, viste como es acá. Decimos que chorro y lo metemos. No hay problema. La gente ya se acostumbró a eso. Y el nombre de Cristina. Una persona que fue, la última vez que la votaron sacó el 54% de los votos. No, y además que tuvo un intento de asesinato. Recientemente. Claro. Lo cual obviamente muestra un paso más acerca de hacia dónde apunta ese distinto. Y que el sistema de administración de leyes se está encubriendo. De todas maneras es un intento desesperado para frenar un tobogán. No pasa un milenio. Vos intentándose. Vos sos padre, madre. Y recibís el mensaje. Y dices, bueno, ahora, si viene este hombre, se puede portar armas. Y yo voy a mandar a mi hijo a un colegio. Por ahí me lo matan, como en Estados Unidos, donde se porta armas. Y podré mandarlo a ese colegio. Podré pagarle. Porque no va a ser más gratis. Me van a dar un papelito. Me alcanzará para pagar este colegio donde van los chicos. Y después, si el abuelo, cuando no tenga los remedios, ¿con qué se los compro? ¿Y le van a pagar la jubilación? Porque Cristina hizo un ejercicio de cuánto es el 15%. Bueno, el 15% es que no haya más jubilaciones, que haya más moratorias. Es barrer con todo. Entonces, debería haber una situación de angustia de todos. Decir, ah, la pucha, estas son las propuestas. Estas son las propuestas. Y el tema de la formación, para mí, qué sé yo. Yo siempre admiré, traté de llegar a la gente que... Uno trata de rodearse de gente que es mejor que uno. Viste cuando yo digo siempre... Él hace mejores editoriales que yo, este escribe mejor que yo. Este sabe más de economía que yo. Este sabe más de sociología que yo. Uno trata de decir, yo me rodeo de lo mejor, ¿eh? Todo lo mejor que encuentro. Es la clave, en eso estamos. Si en eso tratamos de estar... ¿No? La clave para poder construir un grupo. Claro. Reconocer que el otro es mejor. En lo específico. Entonces decía, ah, no. Y caminar juntos, porque somos quienes caminamos. Te va bien a vos. Y sí, me va bien, porque yo trato de... Junto con lo mejor que encuentre. Estuvo muy buena la... Ese es el gran talento que pocos tienen. Exactamente. Estuvo muy buena la metáfora de Sergio Massa de decir, yo quiero que los chicos vayan en la mochila, una notebook y no un arma. Claro. Porque pone gráficamente todo esto que te estás diciendo vos, Roberto. Bueno, hoy, en las conversaciones en redes, que nosotros seguimos el Big Data y qué sé yo, ya la mitad de la gente que habla de Millet, casi todos hablan de Millet, habla en contra. O sea, la gente se va enterando. Dice, bueno, ¿cómo va a cambiar mi vida? O sea, una de las últimas cosas que dijo Mario Weinfeld, dijo que, bueno, uno tiene que saber que siempre pueden ser peor las cosas. No es un buen mensaje, ¿no? Pero los que tenemos cierta edad sabemos. Para tomar decisiones es un buen mensaje. Y a mí además me gustaría matizarlo porque, además de que siempre se puede estar peor, también hay que decir, que es parte del trabajo que en contra hacen en todos estos, que en un montón de aspectos no estamos tan mal. Es decir, que la Argentina tiene problemas muy graves, tiene problemas muy graves, pero que si uno se compara, no con Suecia, no con Irlanda, sino con nuestra región, Argentina sigue siendo un país con mejor calidad de vida. Absolutamente. Y por eso sigue siendo, históricamente, el país que más inmigración recibe. Y uno de los que menos inmigración emite. Así es. Incluidos los abuelos de Marra. Incluidos los abuelos de Marra. Un ejemplo es el funcionamiento del PAMI. No hay otra obra social tan extendida y tan eficiente como la que existe en Argentina. El sistema educativo. El sistema educativo público. El sistema de salud. El sistema universitario público. Argentina sigue siendo un país muchísimo menos violento que el resto de América Latina. Pero no es lo que le cuentan a la gente. No, claro, le cuentan la cuenta cambiada porque además tenemos la mala suerte de que somos el único país en el que la ultraderecha no es nacionalista. Odia a su país. Dice mi patria hablando de España. Claro, porque copia a Vox. Pero eso lo dice Vox en España. Claro, por eso lo dice Vox en España. Tiene que traducirlo. Se pasó de mil kilómetros del árbol. Pero bueno, es lo que tenemos. ¿Tenés números, no? De como los... Estuvo contando Robert hace un reto, pero se sumó mucha gente ahora contándolos. Sí, discretos. Porque lo importante es, yo sigo creyendo en análisis, o sea, más allá de los números. Pero lo que sí se ve es que hay un escenario donde efectivamente Sergio Massa y Javier Milei están constituyendo una estructura de Balotage. Hoy. Falta. Pero estamos viendo si... De paso, también vimos eso. Lo vimos eso, lo vimos eso. Esa no fue una encuesta. Esa fue... Exactamente. O sea, porque, bueno, se sumó lo de la red y burla de manera impropia diciendo... Claro. No, claro. Lo que sí vemos, ya no tanto por las encuestas. Después vamos, si quieren números hay, yo creo en la consultora de Giorgetta, Zunino. Proyección para mí es la que mejor trabaja, pero no importa eso. La forma en que está encarando Patricia Bullrich, su campaña, muestra un estado de desesperación. Claro. Muestra que efectivamente es un candidato que está, una candidata en este caso, que está en una situación crítica. Con el nivel, el tono, la manera que interpela al electorado. Pero bueno, eso se traduce en números. Y efectivamente, la figura de Sergio Massa apunta, sobre todo, más allá de lo discursivo, con sus obras concretas, a tratar de, si no resolver, porque no va a pasar, de paliar la situación que provocó a nuestro juicio, a mi juicio, creo que Amado, todos acabamos a coincidir, el deterioro electoral del Frente de Todos, hoy, Unión por la Patria, que fue el tema de ingresos. Porque lo que digamos nosotros o no digamos, tiene una importancia relativa, pero cuando se pronunció la gente en la elección de medio mandato, dijo, por este camino, no están cumpliendo el acuerdo. Los motivos son múltiples, lo podemos hablar, pero no están satisfechos, no estamos satisfechos con el derrotero que han seguido en términos, sobre todo, de ingresos. Nos dio una elección de cultura cívica, por eso tiene razón Cristina, la sociedad no se derechizó, ¿qué hizo? Se retiró del voto, hubo un ausentismo importante, casi 4.1 millón de votos perdidos, pero nadie votó a la oposición. Le dijeron, por este camino no, no vamos a participar en esta elección y hay que resolver el tema de ingresos. Bueno, yo creo que más allá de que efectivamente es algo bastante profundo, que durante un tiempo bastante largo no se tomaron decisiones adecuadas, las medidas que está llevando adelante el ministro, hoy candidato Sergio Massa, están en la dirección correcta, porque es el mensaje que dio la gente al votar en 2021, no porque lo digamos los analistas, sino porque lo planteó claro los electores del espacio, que son los que hay que atender, que esa es otra gran lección que hay que sacar. Hay que gobernar para los que efectivamente, gobernar es una palabra que no, hay que tomar decisiones en función de el espacio electoral que vos querés representar, bueno y después en lo posible que involucre al conjunto. Pero en una sociedad como la Argentina, plagada de tensiones, muy difícilmente vos puedas tomar decisiones donde todo el mundo esté satisfecho. Pero la prioridad tiene que ser tu propia base social. Y bueno, eso es lo que se desatendió. Se desatendió a tal punto que, fíjate vos, que no se la consideró en el discurso, porque los dirigentes, si llegamos al 2021 en unidad, sacaron la conclusión de que el frente de todos permanecía unido. No permaneció unidos. Permaneció unidos en la cúpula. Pero abajo, que es la clave de una construcción política, se partió, perdió 4 millones de votos. Bueno, eso es lo que intenta reparar, en parte, el despliegue de medidas de Sergio Massa y yo creo que es correcto y que es el camino adecuado para enfrentar estas elecciones. Una cosita nada más, Ingor Boró. Cristina el otro día pide perdón. Y le pide perdón a esa gente. Cuando vos escuchás el discurso, le pide perdón a esa gente. Y en sintonía con Sergio Massa. Massa también lo había hecho anteriormente. Este derrotero, en realidad, no es que no se escuchó el 2021, no se escuchó el 2019. Cuando en el 2019 parecía, todos los consultores decían que Macri iba a estar en el poder muchísimo tiempo, uno de los motivos por el cual pierde la elección, o la gana el frente de todos, es por la destrucción de ingresos. Por eso, algunos de nosotros venimos diciendo desde ese momento que el shock distributivo era lo que hacía falta. Y por eso, el giro de gestión que le da Sergio Massa al gobierno es tan interesante y me parece tan constructivo en términos de una elección. Porque, como bien decía Artemio, esto no se resuelve en tres meses, ni de cerca. Porque tenés que recuperar los 25 puntos que Macri le pasó la motosierra a los ingresos argentinos. Y los cinco, más o menos, que se perdieron en estos años. Eso no se va a recuperar. Pero ya la sensación de que hay una gestión que se está ocupando de tus ingresos, que se está ocupando de tus necesidades, me parece que es un cambio muy, muy importante. Para mí, uno de los datos más certeros de la encuesta esta de Giorgetta, es que cuando ponen en el escenario balotage, ahí mi ley mide 41. Quiere decir que en la opción todo o nada, tampoco se come la cancha. No había habido desde el Ejecutivo decisiones en favor de las grandes maneras. Claro. Si vos podés decir, algunos, no sé, Moyano por ahí había conseguido que los camioneros le ganaran la inflación. Palaz, pero no era desde... No el espacio de lo común, del gobierno. Es que creo que, más allá del efecto de esas medidas, que no es despreciable, tiene que ver más también con un cambio de actitud política. Pasar del no da la correlación de fuerzas al hagamos que dé. Porque lo de ganancias fue un hagamos que dé. Exactamente. Si vos empezabas a hablar de ganancias, decías, bueno, estamos evaluando, te llevabas tres semanas en presentar el proyecto, se terminaba empantanando y no salía. Porque todos hacían cuenta, decían, ah, mira, sin mi voto no sale, entonces te pido un poco más, todos negociaban al alza, te terminaba saliendo carísimo o no salía. Masa, ¿qué hizo? Lo dijo un día en una entrevista, lo mandó 24 horas más tarde, dejó en offside a la oposición, construyó la mayoría y en 10 días lo votó. Creo que parte del rechazo o de la ausencia o del rechazo a la experiencia de este gobierno tiene que ver con el hecho de que no conseguía resultados, más allá de la dirección. Y Masa está demostrando que él sabe conseguir resultados, que también es algo que a Bullrich le cuesta mucho demostrar y mi ley directamente no puede demostrar porque no tiene de dónde. Entonces ahí también tiene un diferencial para él, yo gestiono y consigo lo que voy a buscar. Y eso creo que... Muchas veces acá, manden los proyectos al Congreso, que la oposición diga que no, entonces bueno, no va a salir, pero vos quedaste con la actitud de que lo estás haciendo. O va a salir, vos sabés que, Roberto, estuvimos nosotros, con respecto a lo que dice Nico, comparto absolutamente, estudiando Córdoba, que es un distrito complejo, hace el 11% del electorado nacional y la última elección del Frente de Todos fue 2.3. Bueno, eso está multiplicado hoy por, por lo menos por 6, la intención de voto a Sergio Masa, pero no importa eso. ¿Cuál es el atributo central que el electorado córdobés ve en Sergio Masa? Está activo. O sea, rompió la inercia del posibilismo asfixiante con que vivimos 3 años de gestión del Frente de Todos. Creo que eso es un atributo que además tiene efectos electorales. Es un atributo en sí mismo romper el posibilismo, es un atributo de gestión. Vos no podés ir a gestionar en favor de las mayorías, aceptando como propio el campo de lo posible que va a poner la derecha, porque cualquier ideología transformadora lo primero que hace es expandir el campo de lo posible. Con Alfonsín teníamos que vivir entre dos golpes de Estado, no recuerdo yo, también tenía un discurso de la posibilidad. Bueno, el que había pasado y el que iba a venir si no hacíamos lo que decíamos. Habíamos vivido muchos años entre dos golpes, ¿no? Exactamente. Bueno, Masa tiene ese atributo y la gente lo percibe. Es la dinámica. No es que no se da cuenta y no produce efectos, que es un ditirambo de Navarro, de los ideales. Está, se observa, o sea, pasa. Es eficaz electoralmente. Te digo, para los gurúes que todos nos miden a ver, ¿hay voto o no hay voto? Bueno, ahí tienen el efecto. Mirá, este tema nosotros también desde el destape lo planteamos hasta en notas en la página web. El tema del campo de lo posible y de la correlación de fuerzas. Pero los votos nunca están. Esto que explicaba Nico, cada uno quiere llevarse un pedacito en la Cámara, entonces los votos hay que construirlos. Esta dinámica que se puso con lo del impuesto a las ganancias me parece extraordinaria. Hace acordar a los mejores momentos como la ley, por ejemplo, de cuando se recuperaron las FJP. Los votos no estaban. Y la página, la tapa de Clarín, todos los días te decía qué votos no tenías. Y tu trabajo era ir a buscar esos votos. O con el matrimonio igualitario. Los votos no estaban. Nunca los votos están. Los votos hay que construirlos. Y me parece que en un trimestre, la dinámica que le está poniendo Sergio Massa al gobierno, la razón de ser de un gobierno nacional y popular es expandir el campo de lo posible. Si vos te quedás en lo posible, es lo que dicen los grupos concentrados. No tenés razón de ser. La derecha no logró poner un presidente y cambiar el país y darlo vuelta. Puso un presidente, duró cuatro años y ahora cuando quiso poner el segundo, no pudo. Si gana Milley, no es el presidente del Estado. Si gana Massa, veremos. Pero si gana Milley, no lo pusieron ellos. Y a Massa no están intentando. Lo que sí logró es disciplinar a buena parte de la línea, digo, de todos, de los comunicadores también. Digo, no, de la dirigencia sindical, de la dirigencia política, del gobierno, de buena parte de los periodistas. Eso lo logró. Eso lo logró. Entre otras cosas, con este hombre que está acá al lado. Porque la gente dice, no, yo no quiero que me pase lo de Amado, que me pase lo de Cristóbal López, que me pase lo... No, Ferreira. No, yo no. Entonces yo, no me pidan cosas que... A ver si todavía cuando voy a meter la mano para hacer algo... El destape no va a cerrar, ¿no? ¿Eh? Nosotros seguimos diciendo las mismas cosas, por eso seguimos teniendo los mismos problemas. Pero eso sí lo logró. Eso sí lo logró. Pero lo logró por dos vías. Una es esta que vos decís, que digamos es la más... Bueno, poner adjetivos es feo. Bueno, pues elige, vos elegís y la gente ve, uh, mirá lo que le pasó. Además, no sé, digo, la quisieron pasar a Cristina. No es joder. Uno no quiere que lo mate. Pero también con un discurso, ¿no? Porque el posibilismo y el neoliberalismo transita por las cabezas de muchos dirigentes de este lado también. Cuando uno habla de tarifas, de subsidios, cuando uno habla de retenciones, de todas las medidas que hicieron los 12 años y medio, que están en el corazón de lo que hicieron los 12 años y medio, hay muchas cabezas nuestras por las que no sucede. Ahora, hay gente que se sigue resistiendo. Yo la vi al aliexpósito y dije, mirá al aliexpósito. Ah, sí. Hay que tener ganas de jugar ahora, ¿eh? Impresionante. Bueno, impresionante. Quiere decir que hay gente que sigue diciendo, no, bueno, mirá, yo digo de qué lado está y ya está. Por supuesto. Y se afirma en sus convicciones. Eso es lo que te da esperanza, decir, ah, mirá vos. Totalmente. Bueno, y en cambio está el progresismo neoliberal, la izquierda de Dolce & Gabbana, que ya está tratando a mi ley como la Loe Vera. Cada día le encuentran una propiedad nueva. Bueno, entonces, ya está. Te da ganas de votarlo, ¿eh? Pero es lo que hicieron con Macri al principio. ¿Vos te acordás que los editorialistas de este lado, inclusive? La nueva derecha democrática. ¿Vos te acordás, Nico, lo que era eso? La derecha moderna. Sí, pero que llegaba por una década. ¿Viste la motosierra de mi ley? Ay. Bueno, ¿viste el símbolo de la motosierra? Digamos, el tipo aparece una motosierra. ¿Sabes de dónde viene eso? De las derechas colombianas eran los que usaban las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, que eran los grupos paramilitares, que cuando ya te habían matado, digamos, te trozaban en pedazos. ¿Me hiciste acordar de la película Scarface? Sí. Como el primer asesinato que hay es con una motosierra. Exacto. Pero yo, y es un colombiano, que también es parte de la estigmatización. Ojo, no, no, hablemos bien de Colombia, no tiene nada que ver. Pero sí las Autodefensas, que es la ultraderecha. Mira, estigmaticemos a los yankees. La película, ¿se acuerdan? En el 73 salió una película que era Los asesinatos de Texas con la motosierra. Ese era el título completo. Era un loco incestuoso que vivía con su familia. Que eran caníbales. Que, claro, se salía con la motosierra, con la máscara de cuero. Pero, ¿sabes cómo se llamó esa película en Sudamérica? Horrible película. El loco de la motosierra. Mirá. Así que es un signo también de esto que estaba... Porque estaban los órganos de los caníbales que se comían entre ellos. La motosierra es una cosa espantosa. Espantosa. Que eso se ha tomado... Es como lo que hablaban ustedes al principio de la ignorancia, del festejo de la ignorancia. El festejo de la motosierra como sociedad es algo muy jodido. Bueno, pero lo que uno tiene que aprender es que no puede cometer tantos errores, no puede hacer las cosas mal. Porque siempre jugamos con la cancha inclinada. Ah, sí. ¿No? Entonces voy a decir, si jugás con la cancha inclinada y encima se la pasas al contrario, estás jodido. Pues tenés que ser eficiente. Los gobiernos tienen que ser eficientes. No se pueden equivocar. Tienen que tener todas las virtudes. Tienen que ser valientes, tienen que ser eficientes, tienen que ser inteligentes, tienen que dárselo al compañero. Y te digo algo más. Si se llega a ganar esta elección Unión por la Patria, y Sergio Massa asume el 10 de diciembre, ese mandato es doble. Por un lado, por las dificultades que se va a encontrar. Porque se va a encontrar con todas las dificultades que tiene ahora la Argentina, más la posibilidad, que yo insisto, es muy cierta teniendo en cuenta los antecedentes, de que haya un sector que no reconozca el resultado electoral y trate de hacer acciones violentas para cambiarlo, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos. Porque si vemos que viene a entrevistarlo el mismo tipo que entrevistó a Trump y que entrevistó a Bolsonaro, que lo financien lo mismo. Bueno, entonces, que no nos sorprendamos después si estos tipos quieren tomar el Congreso, la Casa Rosada o la Mar en Coche. Pero además, con la certeza de que la sociedad le estaría dando al peronismo una última oportunidad, de que si a Massa no le va bien, mi ley va a ser un cuento de niños al lado de lo que puede llegar a votar la sociedad argentina cuatro años más tarde o cuando tenga que volver a elegir. Porque ya si vuelve a darle al peronismo una oportunidad después de estos últimos cuatro años, hay que agradecerla muchísimo y hay que honrarla. No van a seguir dándonos cheques en blanco. Y creo que eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno en general en una elección se concentra en ganar la elección. Y acá el primer día de gobierno va a ser mucho más difícil que el peor día de campaña. Pero ahí lo veo bien a Massa también, en la identificación de los temas. Porque hay una identificación que le hizo explícita, que a mí me sorprendió para muy bien, fue el tema del fondo. El problema de Argentina hoy es el acuerdo con el fondo. Todo el resto de las cuestiones devienen del acuerdo con el fondo. Y él dijo que Argentina no puede existir con este acuerdo con el fondo. O sea, la necesidad de renegociarlo al principio del mandato me parece que tiene ese envión en la cabeza. Y la otra cuestión no es la cuestión distributiva, la cuestión de los ingresos, que esa no la explicitó, pero la está haciendo. O por lo menos está armando ese puente hacia una mejor distribución del ingreso. Entonces, los dos problemas políticos centrales de la Argentina parece que están ahí. Para mí, yo voy a comprobar que Massa distribuye el ingreso el día que esa separata que ya va en dos presupuestos la use. Claro, es costo tributario. Perdón para el público, la separata son la cantidad de beneficios y excepciones que tienen los empresarios. El día que toque eso, pues ya lo puso en el presupuesto pasado y está en este, hasta ahora no se tocó. Bueno, ahora viene una medida también de complemento interesante que se crece. Creo que es una medida importante. No, pero el tema no es dar nada más, sino a quién se lo sacas. Ah, totalmente. Bueno, por eso... ¿Cómo generar los recursos? Si no es magia. Cuando hacemos la misa semestral sobre la pobreza y nos lamentamos todo, falta ya que venga un... Claro. Un rabino. Yo te digo una cosa. Vos a Alberto le podés pedir lo que quieras. Y Alberto te dice que sí, hasta que vos le pedís una cosa que tiene el de al lado. Dice, no, al de al lado no quiero sacarle eso. Bueno, vos te acordás de, vos te acordás de, monseñor, el del cámara. El tema es cuando vos te atreves a... Se pagan costos, ¿eh? Exactamente. ¿Querés estatizar el sistema previsional? Bueno. Ahí vas. El del cámara. Mancate la pelusa. Decía, cuando doy de comer, dicen que soy un santo. Cuando pregunto, ¿por qué no tienen comida? Soy comunista. Bueno, hay que empezar a preguntar más. ¿Por qué no tienen comida? Claro. Hay que empezar a hablar de la riqueza. No solo de la pobreza. Le va la riqueza. Pero bueno, yo tengo confianza de que va a pasar. Nuestro gran enemigo histórico, desde el 83, fue la estrechez del campo de lo posible. Hay que expandirlo. ¿Quién nos enseñó a expandirlo? Mirá si Néstor se hubiera dicho, conmigo, por ciento de los votos. No puede hacer nada, ¿eh? Floto y floto. No, no. Dijo, no, bueno. Era un maestro en eso. Era un maestro en eso. Un maestro en eso. Yo creo que hoy hay un problema muy grande, en los últimos años, entre el discurso y lo que hacemos. Es decir, el discurso de Cristina, por más que ella diga que no es de izquierda ni de derecha, es de izquierda. Sigue siendo el mismo discurso de cuando ella gobernó y qué sé yo. Pero los candidatos de Cristina no son de izquierda. Entonces, hay una simetría entre la que junta los votos y los candidatos, que yo, si fuera eficiente, no tengo ningún problema. Si sirve, lo que sirve, sirve en política. Por ahora, hicimos la peor elección de la historia. Entonces, quizá haya que unificar en algún momento y decir, bueno, vamos con eso. No sé, el otro día cuando Axel dijo que quería una nueva canción, casi lo matan, le dispararon. Bueno, bueno, bueno. Si sabía que se iban a poner así. Entonces, me parece que para ser eficiente hay que unir. Hay que unir eso. Lo que decimos, la narración, porque si no, empiezan los desencantados. Y con razón. O sea, lo fuerte que pasó el gobierno de Alberto es la desilusión. Porque si eso mismo lo hubiera hecho un gobierno de derecha, la gente hubiera dicho, bueno. Salió bien. Salió bien. Salió bien. La expectativa. La expectativa. Como todo en la vida. De todas formas, yo... Los diarios se abrieron de Churchill. O sea, ¿no? Clarina Nación diría, ché, teníamos un Churchill. Bien el muchacho hubiera hecho, ¿no? De todas formas, yo creo que Cristina el otro día dio a entender también que izquierda y derecha son categorías que hoy no alcanzan para definir el problema hace rato. Y yo creo que hay que hacer mucho eje en estas semanas que quedan hasta la elección en una idea que Cristina desarrolló durante muchos años y ahora tomó masa, que es la idea de... que está en el nombre, en Unión por la Patria. ¿Sí? La idea de un gran acuerdo patriótico, de una gran unión, gobierno de unidad, llámenlo como quieran, pero que claramente refiere a eso. Y que tiene dos componentes, si lo pensamos. Uno, por la patria. ¿Quiénes son los que tienen que estar unidos? Bueno, todos los que no piensen que España era los buenos. Todos los que no tengan en sus equipos a tipos que litigaban con los fondos buitres. Todos los que no estén dispuestos a entregar las Malvinas. Todos los que no estén dispuestos a entregar el litio. Y la parte de unión tiene que ver con otro concepto del que Cristina habló hace poco y que me parece clave, que es el de evitar la fragmentación. Es decir, de tener una fuerza lo suficientemente amplia para que ese por la patria sea conducente para poder actuar, para tener números en el Congreso, para tener números en la calle, para que no sea solamente buenas intenciones y volver a decepcionar, defraudar a la gente que esperaba más. Yo no quiero ser pájaro de malagüero. Y ese es el laburo que está haciendo Massa. Cuando dice mi amigo Morales, que nos cae como el orto. Está haciendo ese laburo de ir juntando porque sabe que además de ser por la patria, hay que conseguir una mayoría suficiente porque si no vas a entrar en un esquema como el de Perú, donde va un presidente, va a estar ahí, no va a poder hacer nada, va a durar unos meses, va a venir uno peor. Pero si hay un presidente del Banco Central que dura. Bueno, sí, claro. Pero, no, yo no quiero ser pájaro de malagüero en esto, pero Roberto siempre invita a que podamos discutir. No creen ni en la unión ni en la patria. Entonces es muy difícil. Esta experiencia que Cristina viene con una generosidad descomunal llevando adelante, podemos encontrar arqueología en Cobos, de esto, ¿no? Sí, o en Perón también. Yo creo que lo importante es que vos encares esa unión con un núcleo muy convencido de qué representás. Cuando pretendés hablarle a todos, terminás no hablándole a nadie. No, obvio. Ahí hay un problema. Entonces, yo creo que si vos le hablás... No es para esteurizar el discurso. A ustedes le hablas... A vos la concertación plural bajando el cuadro de Videla, digamos. No es para esteurizar. Entonces, lo importante es el núcleo. Es bueno saber qué es hoy bajar el cuadro de Videla. Interesante, ¿eh? ¿Cuál sería el hecho que el nuevo presidente peronista debería ser para que uno diga... Ir a ver efectivamente cómo se financia un shock distributivo en Argentina tocando intereses. Es que eso es la nueva bajada del cuadro. Bajar el cuadro y subir los sueldos. Así es. Las dos cosas al mismo tiempo. Como decir, querés solamente bajar el cuadro, es de corto plazo. Vos lográs transformar eso en algo sustentable si mientras bajás el cuadro... Lo interesante es que no existe uno sin el otro. Porque ellos cuando ponen el cuadro bajan los sueldos. Y no pueden bajar los sueldos si no ponen el cuadro. ¿Se acuerdan de que cuando llega Macri hace un acuerdo con Techin que llega a darle por año de subsidio 700 millones de dólares? Que en ese momento era el 0,5% del PBI. El pobre Techin. Destinábamos a una empresa. A una empresa. ¿Qué plan, no? ¿Qué planero? Eso era un plan. Eso era un plan. El 0,5% del PBI. El planero de eso. Pero para poder bajar nuevamente otro cuadro... Entonces, él mostró. Este soy yo, dijo. Claro. Bueno, pero efectivamente. Con eso y con los gustos. Mostró a quién representaba. Eso es correcto. Son dos hechos. Entonces, bueno, ¿qué es bajar este... Shock distributivo. ¿Cuál es el cuadro que tiene que bajar masa si gana? Y bueno, yo creo que efectivamente hay que hacer lo que señalábamos. Ir a buscar el financiamiento de un shock distributivo donde está. Ir a tocar, afectar intereses. Porque además, la afectación de intereses de los sectores de poderes clave para desarrollar políticas expansivas en otros terrenos. Mirá, yo siempre digo el mismo ejemplo. Cuando Alfonsín, en su primera etapa, cuando juzgó a los militares, cuando todos decíamos, bueno, está haciendo las cosas que corresponden. Más allá de las vicisitudes del juicio, no importa. Pero fue un gran gesto. Por favor. Por la política económica todavía estaba... Grispo. Claro. Bueno, cuando decide, a través de las presiones del fondo, bajar con el plan... Surruil. Surruil, Primavera, Machinea. Economía de guerra. Instrucción a los fiscales. Obediencia debida. Punto. No se puede. Entonces, viene todo junto. Hacer cualquier... Exactamente. Una sociedad funciona así. Es un todo complejo estructurado. Y vos no podés forzar derechos de... Porque la unidad se da... A las generaciones. La unidad se da liderando. El otro día. Claro. Infran le dice a Morales, aplaudí. Ahí había un jefe. Le dedé. Le digo, todavía que te sentamos acá. Por lo menos aplaudí. Escuchame, aplaudí, dale. Esto que decía Artemio... O sea, lo invitó, pero después le dio órdenes. Lo sintetizó muy bien Rodolfo Walsh, lo sintetizó en su carta a la Junta. No, vienen juntas la distribución del ingreso y los derechos humanos. Por eso, yo creo que, volviendo a esto que decía Nico, el núcleo de tu discurso tiene que estar muy claro y sobre eso podés invitar a otros sectores. Pero no, no es una mesa donde todo está en discusión. Donde los derechos humanos están en discusión, donde la distribución del ingreso está en discusión, la protección de la industria nacional está en discusión, porque si no, no termina siendo una fuerza. Es un desafío enorme, ¿no? Es muy buena la pregunta, ¿eh? ¿Qué cuadro bajaría hoy o qué sería, o cuál sería el acto que puede emular aquello? En aquel tiempo fue simbólicamente un par de aguas. Totalmente, ¿no? Sí. Y después, cuando quisiste bajar el cuadro de Mañeto, no te dejaron. Cuando quisiste bajar el cuadro de la sociedad rural, no te dejaron, digamos, con la 125. Porque claramente hay otro que no te deja. No puede haber un presidente que haga ningún cambio si no baja el cuadro de Mañeto. Digo, o sea, hay que recibirse el presidente. Estamos hablando simbólicamente, ¿no? Desde luego, desde luego. Tiene que dejar de considerar que es un puesto menor para que sea un puesto que tiene todo el poder. Y no sentar al perro en el sillón del lugar. Lo que más le reconozco a Néstor, porque toda la economía siempre es opinable, es el fortalecimiento del poder político. Y yo, con medidas concretas y modificando la estructura distributiva drásticamente. Que él lo quería para eso. Y Cristina profundizó a niveles que no conocíamos desde el peronismo inaugural. Bueno, es que ahí... Eso muestra de que efectivamente el camino a recorrer, además de la cuestión coyuntural, los derechos nuevos que aparecen, es siempre una transformación estructural importante. Y bueno, están las lecciones recientes. ¿Es lo que pasó? ¿Por qué estamos en esta situación en términos relativos de debilidad electoral? Bueno, podés analizar a cualquiera de los analistas del discurso. Analizá la estructura distributiva y vas a tener una pista. La correlación de fuerzas se modifica modificando la correlación de fuerzas. No hay otra forma. Un país unido por la radio. El Estado de Radio. 107.3 Nuestra Radio.